¿Qué tal mi gente? Bueno, no paran de preguntarle a Michu, como si Michu fuera, no sé, partícipe en la familia de los Ortega Cano sobre Rocío Carrasco y además se le pregunta ya un poco fuera de onda, ¿no? Ya cuando todo ha acabado, el documental, los vetos, fuera sálvame, se le sigue preguntando a día de hoy todavía por si está del lado de Rocío Carrasco, Antonio Avide, no sé qué, una persona que ni siquiera, ni siquiera está 100% con José Fernando, es el padre de su hija, están un poco a que están bien, están mal, en fin, por ciertas cositas que van pasando últimamente, como recordaréis la exclusiva que dimos, porque hablé con ella y por lo visto pues está bastante enfadada por haberse enterado por la prensa de que era la comunión de José María y bueno, no haber invitado ya no solo a ella o al menos haberse enterado ella, pero por lo menos a su hija, ¿no? A la hija de José Fernando que comparte con ella, digamos que es lo que peor le sentó, ¿no? Lógicamente, que entiende que José Fernando y tal está un poco auspiciado por el padre y que a lo mejor no quería Dios con Ana María, pero oye, allí igual que fue toda la familia de Ana María Aldón, ¿por qué no iba a ir la de él, no? Y sí que es cierto que lo de no llevar a la hija, pues sí que le sentó mal, que bueno, que era un enfado seguramente momentáneo que tarde o temprano recuperaría, digamos, el hablar con él y tal, de hecho estuvo invitado al cumpleaños el pasado fin de semana de su hija y bueno, poco más puedo contaros, lo que sí os tengo que contar es lo siguiente, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones, de los likes y de la campanita para que os lleguen los avisos de los directos y de los vídeos, ¿vale? Bueno, lo que os decía Michu no se calla y deja claro si está a favor o en contra de Rocío Carrasco y responde que soy libre, ¿no? Como que no, creo que como que pasa del tema, vamos a leer el artículo, la madre de la única nieta de Ortega Cano ha respondido a las críticas que ha recibido de parte de algunos usuarios de las redes sociales. Michu parece dispuesta a convertirse en uno de los miembros de la familia de Ortega Cano que más de que hablar, aunque sus declaraciones llegan a través de las redes sociales, no a golpe de talonario extendido por la revista o por el programa de turno. Eso sí es cierto que a mí de forma gratuita me dio la exclusiva, me permitió comentarla y mira, la verdad que bien, ¿no? La joven confesó recientemente a través de su cuenta de Instagram que su relación con José Fernando había llegado a su fin después de que ni ella ni su hija María del Rocío hubieran sido invitada a la primera comunión de José María, el hijo de Ortega Cano y ahora ha vuelto a sincerarse sobre el clan en la misma plataforma. Bueno, aunque esto está actualizado, esta información, no sabe exactamente el que lo ha escrito que, bueno, realmente no es que hayan roto, sino que, bueno, está enfadada, pero no es que hayan roto en sí. A mí me ha dicho que está enfadada, pero bueno, que están juntos, están simplemente que está un poco enfadada y que se le pasará, ¿vale? La andaluza compartió un mensaje de felicitación que un perfil de apoyo a Rocío Carrasco dedicó a la madre por su día y algunos usuarios entendieron el gesto de Michu como una muestra de acercamiento a la heredera de Rocío Jurado, enemiga de Ortega Cano y buena parte de la familia. ¿Qué dices? Me han felicitado por el día de la madre y por qué no puedo compartirlo. Fue un detalle. De bien nacido ser agradecido, comentó, comenzó señalando la E de José Fernando. Además, la madre de la pequeña María del Rocío dejó claro que tiene un pensamiento independiente y que no juzga a nadie por el mero hecho de que los suyos sí lo hagan. Es decir, que ella va por otro lado de su mente independiente de otras personas, independientemente de que sean de su familia o no. El día que hagan lo que realmente quieren, sin importar lo que hagan los demás, serán felices. No vivo de la gente ni con la gente. Hago lo que me place sin importar opiniones ajenas. Y recomiendo a mucha gente que haga lo que le nazca y no lo que políticamente esté correcto a ojo de los demás. La verdad es que grandes palabras de Michu, ¿no? Por último, Megan no ha querido dejar... Megan? No ha querido dejar pasar... Michu, ¿no? Lo habrán escrito. No ha querido dejar pasar la oportunidad de aclarar que no tiene obligación ninguna de posicionarse en la guerra que Rocio Carrasco mantiene con Ortega Cano y su familia, teniendo en cuenta que sus vínculos con el clan son cada vez más débiles. Además, es lo que os estoy diciendo. Con José Fernando está más o menos medio bien, pero con la familia... A ver, simplemente se ve con José Fernando, pero eso de quedar con la familia no. No están teniendo una vida normal dado que él no está viviendo con su familia ni tiene la misma relación porque está en un centro viviendo solo, ¿no? Entonces, quieras que no, al estar en un centro de rehabilitación él no está teniendo una vida normal, con lo cual no es lo típico de estar viviendo con el padre o está viviendo con ella. No está viviendo ni con el padre ni con ella. Está en un centro de rehabilitación, con lo cual la relación que hay es, digamos, cada uno por su lado. Ortega Cano va a ver a su hijo a la residencia. Cuando tiene algunos días, pues, se va con Ortega Cano y reparte algunos días con Ortega Cano, con su padre y con su hermana Gloria Camila y otro rato, pues, está con Michu, pero no se suelen reunir entre ellos todos, ¿vale? Con lo cual, pues, la relación sí que es distante, pero también un poco por la circunstancia, entiendo, ¿no? Aparte de que, insisto, están juntos, pero están... no están al 100% bien, ¿no? Qué poco me gusta la gente que sí o sí tienen que encasillarte en un equipo u otro cuando realmente vivo sola y soy libre, ¿no? Totalmente, ¿no? Al final vive con su hija. José Fernando no puede vivir con ella, pues, porque está en el centro de rehabilitación. Veremos si cuando salga deciden vivir juntos o no. Yo entiendo por lo poco que ha hablado con ella que, bueno, el Belén Fado se le pasará. Así que, bueno, esperemos que lleguen a un acuerdo siempre y cuando sea satisfactorio para lo más importante que es la pequeña María del Rocío, ¿no? Mi gente, hasta aquí el artículo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario de este brutal zasca que está dando en redes a todo el que le pregunta. Vamos a ver, que no tengo nada que ver con nadie, que no me encasilléis, que no... de esos temas no tengo yo que hablar, no tengo nada que ver sobre Rocío Carrasco. Así que nada, dejadme vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!